Hola, soy Rita de Engadjet y estoy aquí experimentando con mi propio cuerpo, como podéis estar viendo. Lo que me están poniendo es el exoesqueleto de Gingworth. Este exoesqueleto lo que va a hacer es ir provocando en mí la sensación de que tengo poco a poco más edad. Apretando mis articulaciones, como veis, tengo el aparato con los brazos, el pecho que me presiona un poquito, incluso me cuesta un pelín hablar. Las piernas también y ahora me van a poner también un casco para controlar mi audición y también para controlar la vista, para que pueda experimentar en todos los sentidos lo que se siente a medida que se cumple más y más edad. Me van a montar también en una cinta andadora, incluso me han llegado a decir que si tengo algún problema, que pida ayuda y tal, pues si pierdo un poco el equilibrio y bueno, veremos qué tal sale. Luego os cuento un poco más. ¿Has sucedido? Sí, ahora mismo. Oh. ¿Qué hemos dado a la edad de 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 la edad? ¿Qué hemos dado a la edad de la edad de la edad de la edad? No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!